¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y les trago una reacción al capítulo número 6 de Game Blue Lo veo desde el anime FLB y dura 24 a 17 No pongo nada del anime que estoy viendo en la reacción para evitar problemas de copyright y la pérdida del canal Y bueno, con todo lo que siempre he dicho gente, sincronícense con el timer Y estamos empezando En 3 2 1 3 ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no estudian coño de sus madres? Más viejo eso Muy cliché, hasta yo lo hice Wow, esa no la pensé Lol No se me ocurre nada mejor que ustedes, así que no puedo decir mucho más No se me ocurre nada Te va a decir nada A ver ¿Por qué? ¿Por qué no estoy grabando回去less? No se me ocurre nada Ah ha 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 ¿Por qué no? si no coños de sus padres pero uno fue gente así se equivoco de 10 porque no te está ayudando que no anotaste lo correcto ni que fueran los exámenes chunin querido jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja 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 jajajajajaja ¿Qué mierda dicen las preguntas? ¿Qué mierda dicen las preguntas? ¡Uy! ¡Uy! ¿What? ¿Por qué? Si simple y llanamente estudiaran Si es que entienden lo que tienen que estudiar Si no entienden lo que tienen que estudiar Bueno, ya está jodido O sea, encima de Iori Tiene hechiza en su casa Te podés sentar con ellos una tarde y decirle Yo no entiendo esto, ¿me ayudás? ¿Algo, viste? Te estoy haciendo la gamba Con la de fingir ser tu novio y todo Me debés una Unas cuantas Me encanta esto, Penin Me encanta esto, Penin Me gustaría verlos haciendo diving para variar, ¿no? Aunque sea una vez Si bien ese no es el No es lo principal, ¿no? De este anime No, ¿de qué estás hablando? No, 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 no ¿De qué estás hablando? Este es el club de la bebida No No No, no, no. No, 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 no. Gracias. Sí, ella sí, probablemente. Interesante. Dios, ¿cuándo vamos a ver a Chichan realmente feliz? No, no hay nadie normal aquí. Al 100% cuando menos. No pregunten nada. Ah, 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 ah. Bueno, los otros dos prácticamente nos obligaron. ¿Obvio? Gracias a Susana. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No conozco ninguno de los dos como saben, así que no puedo decir nada. Chicos, ¿puede cada uno tener sus gustos y listo? Bueno, vamos con la lógica de no game, no life. No conozco. No. 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 ¿Qué carajos Es eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de chocolate? ¿Qué mierda es? ¡Occod, no! ¿Qué era eso? No sé qué es Maninterpretable, querido Sorteo, no sé Es parte del círculo de la vida Ha, 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 ha Sorteo, no sé Ah, ha, 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 ha y así y y se tendría que haber roto ese vaso sí, completa y totalmente luego le está revista si no saben los pelotudos si no lo saben no lo digan ¿por qué no se las explican coño? no ¿a qué te referís? con personas de ahí oh yes men eso se lo explican oh oh turn-tun-tun-tun no 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 sé si Anaka está triste o enojada ah 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 ¿de qué forma lo interpretaste? ah 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 ha caído algo extraño No, no, no ¿Por qué la cámara? Sí, sí Sí, por eso ¿Pueden ponerse el suyo? ¿Pueden ponerse el suyo? ¿Pueden ponerse el suyo? Probablemente Bien, pero ¿sabéis nadar no? Ok ¿Ponete todo el equipo bien, men? Bien, ¿te aprendiste todas las señas, men? ¿La idea es seguir la cuerda? Ok ¿Tenés la más puta idea de lo que te está diciendo? ¿Está diciendo que, ok, como diciendo, sí, seguiste? No La veo bastante responsable Que es como debería ser ¿Qué hay con ese? ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir? ¿Qué es eso? ¿Un pepino de mar? No sé cómo mierda se llaman esas cosas No sé, algo va a pasar ¿Estás seguro que estás interpretando bien? Oh my god Queda bastante tiempo todavía Sí Pensé que por algún momento Por alguna razón pensé que iba a venir el ending Después de eso Te quedo en la cabeza ¿Qué es eso? ¿Por qué la tenías que cagar? Hay cosas que te las tenés que guardar para vos mismo Aún si es verdad Pero Bueno, gente querida Creo que no queda nada después del ending puntual Nada que no sea preview A ver, no se adelanto Si es preview, ni lo veo No, es preview Así que no me interesa verlo Bueno, gente Espero que hayan disfrutado de la reacción Genial capítulo Muy divertido Como siempre Realmente este anime siempre logra sacarme una buena sonrisa Y voy a tener que hacer algo con la iluminación Porque me veo re fagin' oscuro Cuando al menos así es lejos Así que No olviden dejar un like Nos vemos la próxima con más ¡Gracias! ¡Gracias!